¡Hola chicas! ¿Cómo están? El vídeo de hoy va a ser una continuación de mi rutina de cuidado facial. En un vídeo anterior les hablé sobre mi rutina de día y este va a estar dedicado a mi rutina de noche. Los productos que utilizo son muy diferentes a los que utilizo en la mañana porque en la noche aprovecho para darle a mi piel productos que la nutran más y que le den un cuidado mucho más intensivo. Así que bueno, nada, si quieren conocer cuál es mi rutina por las noches quédense a ver el vídeo. El primer paso de mi rutina es desmaquillarme y esto lo hago de dos formas. Una es con toallitas desmaquillantes como estas que tengo aquí de la marca BB y la otra forma es con un agua micelar. Yo últimamente he estado utilizando esta de la marca Bioderma y este es especial para pieles grasas. Lo que me gusta de esta agua micelar es que limpia muy bien el rostro sin irritarlo. Es bastante gentil con la piel y está recomendado para pieles sensibles. No contiene aceite y no deja esa capa como de grasita sobre el rostro. Me gusta mucho, mucho cómo me deja la piel. El único aspecto negativo podría decirse es que no quita muy bien el maquillaje a prueba de agua. Por lo tanto, tengo que recurrir a un desmaquillante bifásico como este que tengo aquí de Maybelline, que es uno de mis favoritos. Ya voy creo que por la cuarta botellita, eso quiere decir que me ha gustado bastante. Y bueno, nada, yo siempre utilizo una máscara de pestañas a prueba de agua, por eso es que tengo que utilizar este tipo de desmaquillantes. Pero si ustedes utilizan máscaras que son lavables, pues fácilmente van a poderlo retirar, ya sea con las toallitas desmaquillantes o con el agua micelar. Una vez que ya retiré todo el maquillaje de mi rostro, el siguiente paso va a ser limpiarlo de una manera mucho más profunda. Y esto lo hago con mi cepillito de Olay, del cual ya tengo una reseña mucho más detallada en el canal. Les dejo aquí el link al video y si no lo pueden ver, se los voy a dejar en la cajita de información por si lo quieren ver. Y este lo utilizo junto con la espuma suave limpiadora de Clavance. Esta contiene pulpa de tamarindo y microperlas purificantes que ayudan a exfoliar el rostro y le dan una limpieza profunda sin dejar la piel tirante. Y bueno, me ha gustado mucho esta combinación de productos, me dejan la piel muy limpia y no me irritan para nada, así que es muy bueno para mi piel grasa. Una vez que ya lavé mi rostro, lo seco con un kleenex o una servilleta de papel y el siguiente paso va a ser aplicar el tónico. El tónico que he estado utilizando ya desde hace tiempo es este de Clavance. Es especial para pieles grasas pero no contiene alcohol, es bastante suave y dentro de sus ingredientes también está el agua de amamelis. Me gusta mucho, me deja la piel como muy, con una sensación limpia, pero no te la deja como reseca, no me irrita, me ayuda a controlar el pH de mi piel y de esta forma los productos que aplico después, como el serum y las cremas, se van a absorber de mejor manera. Por lo tanto me gusta mucho aplicar este producto y este paso es como indispensable en mi rutina de cuidado facial. Después de aplicar el tónico y dejarlo actuar por uno o dos minutos utilizo un serum y el serum que estoy utilizando ahorita es de la marca Olay. En Alemania la marca se llama Olatz pero es exactamente la misma y el nombre es Super Serum 3 Zonas y es de la línea Regenerist. Este serum contiene otros ingredientes con propiedades antioxidantes, ayuda a prevenir las arrugas y a difuminar las arrugas que ya se tienen, además de que aporta bastante hidratación al rostro. Me gusta mucho, no es para nada grasoso ni pesado, se absorbe súper rápido y bueno, lo he estado utilizando ya por bastante tiempo, no sé si se vaya a poder ver pero ya, ya va como por aquí el serum y me tiene muy contenta, además de que bueno, al menos aquí en Alemania se puede conseguir en todas las farmacias, casi en todos los supermercados y eso me gusta porque luego cuando se te acaba un producto no tienes que andar investigando dónde conseguirlo o pedirlo en internet ni nada, es bastante accesible y bueno, bastante recomendable también. Y mientras dejo que mi piel absorba el serum, aprovecho para aplicar mi crema de contorno de ojos, esta es de la marca Vichy y se llama Lift Active, es especial para reafirmar el contorno de ojos y ayuda a prevenir arrugas. Esta crema me gusta mucho porque también hidrata muy muy bien la zona, como ustedes saben tengo esta zona de contorno de ojos súper súper reseca, así que me hidrata bastante bien, es especial para pieles sensibles, es una crema bastante suave y en cuanto a las arrugas no les puedo decir si las borra, pero al menos no me han salido y me ha mantenido bien hidratada la zona, así que pues la estoy utilizando y me tiene contenta por el momento. Como siguiente paso voy a aplicar una crema hidratante, yo utilizo esta de Clinique que se llama Dramatically Different Moisturizing Gel, es la que es especial para pieles grasas o mixtas grasas. Hay otra presentación que viene en forma de loción, que es como un poquito más espesita, la crema más rica y esa es para pieles secas anormales, a mí la verdad que esa no me va tanto porque siento que me deja un poquito más, no tan grasosa la cara, pero siento que es más pesada para mi tipo de piel y esta es bastante ligerita, se aplica muy fácil sobre el rostro, necesitas muy poquito porque con un poquito como que se esparce muy bien sobre la piel y la deja bastante bien hidratada además de que no te la deja así como que brillando. No noto que particularmente me ayude a controlar la grasa, sin embargo creo que me ayuda a hidratar bien la piel sin producirme más grasa de la que ya normalmente produzco, no sé si me entiendan. No es una crema hidratante matificante ni para nada, pero sobre todo para esta temporada yo la recomiendo mucho porque hidrata muy bien la piel. Esta crema ya llevo años utilizándola, yo creo que mínimo unos 4 años. De mis primeros videos en YouTube también fue una rutina de cuidado facial y si no mal recuerdo esta también estaba dentro de mis favoritos, así que bueno, es un producto que recomiendo mucho y que volveré a comprar sin pensarlo. Y como último paso, una vez que ya lavé mis dientes, exfolio mis labios con este producto de Lush que se llama Mint Jollips y es una mezcla de azúcar morena con aceite de jojoba y otros aceititos por ahí y extractos de frutas que ayudan a exfoliar muy bien los labios y además tiene como que un sabor a menta. Y lo padre de este es que también te puedes comer la mezcla después de que la utilizaste para exfoliar tus labios. Yo casi no me la como porque siento que es demasiado dulce, entonces nada más la enjuago pero sí he notado que me ha ayudado mucho, mucho, mucho a mantener mis labios en una mejor condición porque sobre todo con este clima ahorita que tenemos aquí que es muy frío y es como bastante seco los labios sí se tienden a partir y bueno, necesitan una hidratación y un cuidado mucho mayor. Y después de usar este exfoliante lo que hago es aplicar mi bálsamo labial favorito o un poquito de aceite de coco sobre mis labios de manera que nada más retengan la hidratación y que se mantengan, bueno, suavecitos y sin partirse. Y bueno chicas, ya con este paso se completa mi rutina facial de noche. Espero que les haya gustado el video y que mis recomendaciones les sean útiles. Si es así y si les gusta acuérdense de dejar sus deditos arriba porque me ayudan mucho haciendo esto además de que sé que les gusta este tipo de videos. Y pues nada más les agradezco mucho su visita. Aquellas que son nuevas en el canal y aún no se han suscrito las invito a hacerlo dando clic en la barrita que está apareciendo aquí abajito. Si quieren checar más a detalle el nombre de los productos que mencioné ya saben que en la cajita de información aquí abajo si la despliegan les aparece la lista de todos los productos mencionados y otros enlaces de interés. Habiendo dicho esto me despido. Espero verlas muy muy pronto en el próximo video. No olviden dejarme sus recomendaciones para próximos videos en el espacio de comentarios aquí abajo. Cuídense mucho y les mando muchísimos besitos. Mua, bye!